Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. Durante más de dos años fui gestor de inversiones de dos fondos de valores, dos fondos de valores que tenían un valor combinado de más de 200 millones de dólares. Presta mucha atención porque a continuación te explicaré con lujo detalles. Desde mi experiencia como gestor de un fondo de inversiones y como una persona que ha estado tras bambalinas, pero también desde mi experiencia como inversionista. A continuación te explicaré cómo escoger un fondo de inversiones, cómo funcionan, cómo obtener los mejores resultados y, por supuesto, cómo escoger algo para invertir que ponga en piloto automático a nuestro dinero. Así que quédate hasta el final y comenzamos. Los fondos de inversión, los fondos privados de pensiones y los hedge funds son vehículos de inversión pasiva. Invertir de manera pasiva significa que una persona que no tiene tiempo para realizar el análisis acerca de dónde invertir o que carece de los conocimientos adecuados para hacerlo, le entrega su dinero a alguien que, entre comillas, sí sabe cómo invertir y tiene tiempo para analizar inversiones. En el caso de los fondos de inversión de los hedge funds y de los fondos de pensiones privados, las personas le entregan sus ahorros al gestor del fondo para que los invierta. Existen muchos tipos de fondos. Fondos que invierten en acciones, fondos que invierten en renta fija, fondos de índices, fondos de divisas, fondos de materias primas, fondos que únicamente invierten en fondos y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de los fondos que invierten en acciones. Algunos se especializan en invertir en acciones tecnológicas, otros en acciones emergentes, otros se especializan en acciones petroleras y muchos otros etcétera. El hecho es que existen miles y miles de fondos de inversión especializados en distintos activos, distintos sectores y con distintas estrategias. Todos estos tipos de fondos se engloban en las siguientes dos estrategias de inversión. Los fondos indexados y los fondos de gestión activa. Los fondos indexados son aquellos cuya política de inversión se centra en replicar la evolución del mercado o la evolución de los activos en los cuales invierten. Por ejemplo, un fondo indexado que replique la evolución del índice bursátil Standard & Poor's 500, invertir en acciones en la misma proporción en la que está estructurado el índice SP500. Por ejemplo, este índice está constituido por las 500 principales compañías cotizadas en bolsa en los Estados Unidos y cada una de estas acciones tiene una participación o un peso diferente dentro de este índice. Un fondo indexado al índice Standard & Poor's 500 invertirá en esas mismas 500 acciones con la misma proporción y peso que tienen en el índice. En el caso de un fondo indexado, el gestor no tiene que pensar, sino que simplemente copiará la evolución de ese índice. El segundo tipo de fondo es el de gestión activa. En este caso es el gestor quien por su propio criterio selecciona los activos en los que invierte según las oportunidades que identifique y siguiendo las políticas de inversión del fondo. Por ejemplo, si la política de inversión de un fondo de gestión activa dice que sólo puede invertir con los siguientes criterios. Por ejemplo, primero, sólo en acciones tecnológicas de los Estados Unidos. Segundo, sólo podrá invertir hasta un 80% del dinero del fondo y el otro 20% deberá mantenerlo en efectivo, a la vista o en money markets para atender el retiro de dinero de los clientes. Y tercero, no podrá invertir más de un 5% del dinero del fondo en una sola acción. Estos son sólo algunos ejemplos de política de inversión de un fondo de gestión activa. A partir de estos controles, el gestor podrá invertir en lo que quiera, siempre y cuando cumpla con los criterios o las políticas del fondo. Las diferencias principales entre un fondo indexado y un fondo de gestión activa son las siguientes. La principal y la más importante es que en el caso del fondo indexado, el gestor no tiene que pensar y el desempeño del fondo no dependa del gestor, sino de la evolución del activo al cual está indexado. En el caso del fondo de gestión activa, el gestor del fondo sí tiene que pensar y el desempeño dependerá de la calidad de las decisiones que tome. Lo que la historia y los hechos muestran es que en el 95% de los casos, los fondos de gestión activa obtienen una rentabilidad inferior a la que obtiene el mercado o incluso tienen un desempeño negativo. Muy pocos gestores, por no decir casi ninguno, tienen la capacidad de obtener rendimientos sistemáticos iguales o superiores al mercado. Muy pocos gestores son capaces de batir al mercado. Por el contrario, los fondos indexados bajan cuando el índice al cual están indexados baja y suben cuando este sube. Y ya que durante el 80% del tiempo los índices de acciones están subiendo, estos fondos indexados de acciones, por ejemplo, también están subiendo en el 80% de las ocasiones. Recordemos también que los fondos de inversión, los hedge funds y los fondos de pensiones privados viven de las comisiones. Ellos cobrarán su comisión de manera diaria, ganen o pierdan dinero en el mercado y se la cobrarán de la rentabilidad del fondo. Por ejemplo, si la comisión es del 2% y hoy el fondo se valorizó a precios de mercado, un 5%, la rentabilidad final que obtendrán los suscriptores del fondo será del 3%, al 5% del rendimiento se le descuenta el 2% de la comisión. A esto se le denominan costos y gastos ocultos, porque en realidad el cliente no lo ve, saben que existen las comisiones, pero no se dan cuenta. Si la valoración a precios de mercado del fondo del día de hoy es negativa de un menos 3%, en este caso el rendimiento final del fondo será del menos 5%, después de cobrar la comisión del 2%. La comisión que cobran los fondos de gestión activa son superiores a la comisión que cobran los fondos indexados y al mismo tiempo la rentabilidad de los fondos indexados es superior a la rentabilidad obtenida por la mayoría de los fondos de gestión activa. Es por este motivo que recomendamos y preferimos invertir en fondos indexados de bajas comisiones. Tienen menor comisión y ofrecen un mejor retorno. El hecho es que bajen o suban los fondos cobrarán su comisión, por lo que gran parte de la rentabilidad final dependerá del momento en el cual entremos al fondo. Por ejemplo, si tenemos un fondo cuyo valor de mercado es de mil dólares y este está dividido en 10 participaciones o en 10 unidades. En este caso, cada participación tendrá un valor a precios de mercado de 100 dólares. En este caso, si entramos en este momento, cada unidad o cada participación la pagaré a 100 dólares. Si por circunstancias del mercado el fondo cae un 50%, ahora su valor de mercado será de 500 dólares y cada valor de participación o de suscripción o el valor de cada unidad será en este caso de 50 dólares. En esta situación, el precio de entrada, el precio al cual compraré cada unidad será de 50 dólares. Gran parte del rendimiento que obtendremos del fondo dependerá de a qué precio compro cada participación. Y eso es lo que a continuación explicaremos. Una buena estrategia para poner nuestro dinero y nuestras inversiones en piloto automático a través de un fondo de inversiones que previamente hayamos escogido. Específicamente, un fondo de inversiones que invierta en acciones, es decir, un fondo de acciones, debería operar de la siguiente manera. Es solo una sugerencia, pero la ofrezco a partir de mi experiencia. Por ejemplo, una persona y es solo un ejemplo, es solo un número. Tú tienes que adaptarlo a tu realidad financiera y a tu realidad económica. Una persona que tiene un capital de 10 mil dólares. Mi sugerencia es que no meta todos los 10 mil dólares en el momento cero al fondo de inversiones. Mi sugerencia es que metamos periódicamente a manera de ahorro una parte de ese dinero. Por ejemplo, como acabo de decir, si tienes 10 mil dólares, no metas de una sola los 10 mil dólares. Mete mes a mes, por ejemplo, mes a mes 200 dólares. Los fondos de inversiones, específicamente en este caso los fondos de acciones, fluctúan al igual que la bolsa o igual que el mercado. Los precios no se mueven de manera lineal, sino que se mueven en forma de SIT-SAC. Incluso si la tendencia es claramente alcista. Nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos poner nuestras inversiones, si es nuestro objetivo poner nuestras inversiones en piloto automático, nosotros lo que tenemos que hacer es meter, por ejemplo, mes a mes 200 dólares. 200 dólares aquí, por ejemplo. Al siguiente mes otros 200 dólares. Al siguiente mes otros 200 dólares. Y mucha atención, por favor, mucha atención. Cuando la bolsa, cuando los mercados financieros, cuando nuestro fondo en particular tenga fluctuaciones a la baja, iguales o superiores a un menos 10%, cuando nuestro fondo de inversiones se mueva a la baja por una magnitud que sea parecida a este número, en ese caso mi sugerencia ya no será meter 200 dólares, sino que en este tipo de fluctuaciones mi sugerencia es meter, por ejemplo, mil dólares. Tenemos que aprovechar la bajada para meter más capital. A partir de allí seguramente el fondo tenderá a recuperarse. Es lo que hacen los mercados normalmente. Tenderá a recuperarse y a partir de allí cada mes volveremos a meter 200 dólares. 200, 200 y 200. Y aquí nuevamente, cuando el fondo, cuando la bolsa de valores, cuando los mercados financieros tengan una fluctuación superior o igual al 10%. Nuevamente, durante ese mes aumentaremos la cantidad de dinero que metemos al fondo. En este caso, según el ejemplo, serán mil dólares. Mil dólares para aprovechar la caída en los precios. Y al siguiente mes, cuando seguramente el fondo se habrá recuperado, volvemos a meter 200, 200 y 200. Pero ocasionalmente. Esto los mercados lo hacen siempre. Ocasionalmente los mercados fluctúan o cambian de dirección definitivamente. Nos ofrecen movimientos bajistas muy potentes. Ya no de un 10%, sino que ahora estas fluctuaciones bajistas pueden ser de un 20%, de un 30%, de un 40%, de un 50% o de un 60%, como ocurrió con la crisis financiera del año 2008. Cuando nosotros estemos ante una fluctuación bajista de los mercados. De esta magnitud, en esos momentos, mi sugerencia, mi sugerencia, es que deberíamos aprovechar para meter la mayor cantidad de dinero posible. Si nuestro capital total eran 10 mil dólares, esta fluctuación bajista tan potente, la deberíamos aprovechar para meter la mayor cantidad de dinero posible. Metemos 200 cada mes en situaciones normales del mercado. Metemos mil cuando los mercados nos ofrecen un movimiento bajista de esta magnitud. Pero cuando los mercados nos ofrecen un fuertísimo movimiento bajista. Y lógicamente eso se refleja en la valoración a precios de mercado del fondo. Esa situación la deberemos aprovechar para meter la mayor cantidad de dinero posible. A partir de allí, seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho cada mes. Cada mes meter 200 porque estamos haciendo un ahorro y estamos poniendo nuestras inversiones y nuestro dinero en piloto automático. Cada mes meter 200, 200, 200, 200. Lógicamente cuando los mercados se recuperen, incluso solamente recuperando los precios anteriores, con la subida estaremos ganando dinero. Con todas las fracciones que hemos metido cada mes, estaremos ganando dinero también con el grueso de nuestro dinero que metimos en la caída y estaremos ganando dinero con los aportes que hemos hecho durante los meses anteriores. Esta estrategia es la mejor estrategia para invertir, para poner en piloto automático nuestro dinero y nuestras inversiones utilizando fondos de inversiones. Pero esta estrategia es para un fondo de inversiones que invierte en acciones. Es lo que yo hago con mis cuatro fondos de inversiones. Son dos fondos de inversiones típicos de acciones y dos fondos de pensiones que invierten en acciones. Esta es la manera en la que yo lo hago y resulta fantástica. Lo que acabamos de ver fue una explicación muy general acerca de cómo funcionan los fondos de inversiones, acerca de cuáles son los tipos de fondos que existen y acerca de cómo nosotros podemos tener la mejor aproximación a un fondo de inversiones para invertir nuestro dinero o para ahorrar nuestro dinero. Sin embargo, por temas de tiempo no hemos podido explicar todo lo que ustedes deberían comprender y todo lo que ustedes deberían saber. Por supuesto, para escoger un buen fondo de inversión, algo que sea coherente con nuestro perfil de riesgo, con nuestro perfil como inversionistas. Para escoger un buen fondo de inversión necesitamos educación financiera y necesitamos construir criterio. Si este vídeo te ha gustado, por favor pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con el trading, con las inversiones o con el emprendimiento, por favor déjalo abajo en los comentarios. Escríbelo porque queremos saber cuáles son los temas acerca de los cuales requieres mayor conocimiento. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también que puedes realizar nuestro curso básico gratis de bolsa, lo encontrarás abajo en la descripción. Me despido, muchas gracias por tu paciencia y por atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado.